Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bien, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por dejarnos entrar en su casa para echarlo un ratito. Dije bien, ¿no? Seguramente uno de los sectores más golpeados con esto de la cuarentena. Sí, realmente es uno de los sectores más golpeados porque en Argentina todavía seguimos teniendo un millón doscientas trabajadoras que están precarizadas, que no están dentro de la formalidad, habiendo una ley donde obliga y tiene un derecho a la trabajadora a que esa trabajadora que trabaja en casas particulares sea una trabajadora registrada, ¿no? Eso es muy importante. El empleador tiene que entender que en su casa, dentro de su hogar, una persona que está ayudando con el cuidado de su casa, de su niño, de su abuelo, es una trabajadora con derechos, ¿no? Y eso lo dice la ley 26.844. Juana, una cuestión que fue noticia en las últimas horas tiene que ver con la cantidad de despidos. Se habla de más de 20.000 despidos, obviamente sin causa, durante la cuarentena. Sí, la realidad es que nosotros no tenemos estadísticamente si esos 20.000 despidos son de las trabajadoras registradas o las trabajadoras informales. Lo que sí sabemos es que debe haber un mix de trabajadoras informales y trabajadoras registradas, ¿no? La verdad es que esta crisis está afectando muchísimo a nuestro sector porque también, como decíamos antes, al no considerarla el empleador como una trabajadora, considera que no le debe pagar el sueldo. Pero la realidad es que hay un decreto del Poder Ejecutivo donde prohíbe el despido, prohíbe la reducción de horario, prohíbe la reducción de sueldo y está el empleador obligado a seguir pagándole a la trabajadora el sueldo. Pero entendemos que hay una situación de crisis para muchas, también muchos empleadores que no tienen ingresos en estos momentos, pero que lamentablemente tienen que llegar a una conciliación entre el trabajador y el empleador en esos casos, ¿no? Juana, ahora, solamente en el AMBA es donde no están obligadas a ir todavía. ¿En el resto del país están trabajando? En algunas provincias sí y en otras no. La flexibilización en el AMBA todavía no se está dando, en Provincia de Buenos Aires y CABA no se está dando, todavía no tenemos fechas, estamos trabajando con el contenido del protocolo que realizó la UPAC, la Obra Social y la Escuela de Capacitación porque hemos hecho un protocolo que es directamente para el sector. Nosotros creemos que las trabajadoras domésticas cuando hacen el retorno a su trabajo lo deben hacer con una seguridad de que el empleador cuida a la trabajadora y la trabajadora cuida al empleador porque esta enfermedad no distingue la categoría de empleador o trabajador, sino es una enfermedad que las puede contagiar a cualquiera de las partes. Sí, el tema es que la trabajadora se tiene que transportar y hoy el mayor contagio son los transportes públicos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho. Juana, le iba a preguntar si se han dado muchos casos, más allá de estos despidos lamentables, si se han dado casos también de, creo que al pasar usted lo comentó, pero no sé en qué número, de reducción horaria, de decir, bueno, mirá, podés seguir laburando, podés seguir trabajando, pero te vamos a tener que achicar por el tema de la pandemia y bueno, esto es lo que ya sabemos. ¿Se ha dado mucho de que le reduzcan los horarios a las empleadas, a los trabajadores? Sí, mirá, te voy a contar en tres, cuatro palabras que son las consultas constantes que tenemos. Temas despidos, donde el empleador despide a la trabajadora, algunos empleadores porque no pueden pagar, porque no tienen ingresos, otros empleadores porque no quieren pagar, porque no van a su casa, la realidad es esa también, y otros empleadores que tratan de pagar, depende de la situación económica que tenga en su hogar y llegan a un arreglo con la trabajadora, pero que en definitiva van a terminar pagando el sueldo. Tenés el tema de la cuarta categoría, que es el personal esencial de trabajadora de casas particulares, que es el cuidado de adultos mayores y niños y niñas y adolescentes, es un personal esencial, por lo cual esa trabajadora nunca dejó de trabajar, y en ese sentido lo que están haciendo muchos empleadores en los lugares que no están flexibilizados es que las cambian de categoría, las pasan, por ejemplo, si son de la quinta categoría, la pasan a la cuarta categoría para que sí vayan a trabajar. Y la realidad es que en esos casos es muy peligroso porque si la trabajadora no es una trabajadora real de cuarta categoría, el tema de la superintendencia de riesgo de trabajo, las ART, no les va a cubrir el tema de la enfermedad del COVID-19, eso es un peligro. Y por otro lado... Sí, 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 cierre el concepto. Y por otro lado tenés el tema de reducción de horas y reducción de salario, ¿no? Al reducir las horas reducen los salarios. Está bien. Juana, mi pregunta es la siguiente, porque me imagino que debe haber muchas trabajadoras mirando en este momento la entrevista y desconoce mucho de sus derechos. ¿Hay algún sitio digital, algún teléfono donde pueda averiguar, donde pueda consultar, donde pueda sacar sus dudas? Sí, nosotros tenemos todo tipo de redes sociales, tenemos Facebook, tenemos páginas www.upac.org.ar, www.uspac.org.ar, están los Facebook, el Facebook de la Escuela de Capacitación, si ustedes ven yo, puse los logos de nuestras instituciones, con eso pueden ingresar a Google y de Google, ahí tienen, dentro de estas páginas lo que van a encontrar es todo tipo de información. Nosotros trabajamos armando equipos donde se trabajan las cuestiones legales, donde tenemos un equipo de asesores legales que están atendiendo las dificultades que están teniendo las trabajadoras con los empleadores en cuestiones de no pago de salarios, como dije, despidos, inclusive le han pedido muchísimo, y por carta documento les hablo, que muchos empleadores han pedido que renuncie la trabajadora en este momento de pandemia para después poder tomarla. Eso está prohibido, el Poder Ejecutivo prohibió los despidos, prohibió que se tiene que pagar el salario. Otra cosa que quiero decir es, el IFE, el ingreso de emergencia y este subsidio, no es parte del sueldo, este subsidio es aparte del salario de la trabajadora. Los empleadores, hay algunos que lo toman como parte de sueldo. Le pagan el IFE, no le pagan el sueldo. Exactamente. Qué bar. Exactamente. Le reemplaza. Hay diferentes situaciones en este momento que pasa este sector, porque también, como dijimos, es un sector muy vulnerable. No solamente tenemos el tema de la violencia en cuanto a la no registración de la trabajadora, sino también, no se olviden que al ser un sector muy vulnerable, muchas veces sufren violencia también intrafamiliar. Hoy están pasando situaciones donde la trabajadora de casas particulares es el eje de la jefa de familia, por lo cual es el único ingreso que tiene esa familia para poder alimentarse. Creo que cuando hay buena intención de los empleadores poder llegar a un acuerdo con su trabajadora, sabemos la situación que esta pandemia nos está afectando a todos, pero debemos tener este diálogo social, debemos llegar a un acuerdo y debemos seguir y tratar de mantener tanto el empleador, el trabajo, como el trabajador. Juana... Estamos hablando de una post-pandemia, que después vamos a sufrir. Sí, 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 seguro. Juana, la última, por lo menos de mi parte. ¿Qué relación tiene el sector con el empleo informal? ¿Sigue siendo muy alto el porcentaje? ¿Ha bajado un poco? Sí. No, estamos teniendo... Bueno, la realidad es que a partir del año 2013 fue avanzando el tema de la registración. Pero, como te dije anteriormente, todavía en la Argentina hay 1.200.000 trabajadoras no registradas. Es muchísimo el porcentaje que se sigue teniendo y nosotros creemos que esto es porque todavía el empleador no entiende que dentro de su casa hay un trabajador que brinda un servicio por una remuneración. Cuando entengamos eso... Y quiero decir algo a los empleadores, este es un mensaje para los empleadores. Realmente tener una trabajadora registrada es... La seguridad social es muy barata. No es cara tener una trabajadora con derechos, o sea, tener su obra social, tener su ART y su jubilación. Están pagando 1.600, casi 1.700 pesos por mes para tener una trabajadora registrada. Ustedes saben que otras actividades que son empresas... La seguridad social es muy cara, pero la trabajadora doméstica no. De hecho, también, los empleadores que pagan ganancias pueden descontar ese impuesto de la trabajadora de casas particulares. O sea, que tienen beneficios todavía. Así que invito a los empleadores que registren a las trabajadoras porque es un derecho que tienen. Juana, lo último. Tengo una pregunta de unas... Bueno, hay muchas consultas, pero seleccionamos esta de los televidentes para hacerle antes de despedirla, que dice... A mi amiga la echaron, es empleada doméstica y estaba en blanco. El mes pasado trabajó 5 años y le quieren pagar solo un año. ¿No hay una ley que la avala para que no la echen? Nos pide que le pregunte a usted, por favor. Sí, por supuesto que está la ley 26.844 y la indemnización, primero, en este momento de pandemia, es doble. Por lo cual, esa trabajadora tiene una indemnización doble. Es un año de sueldo por antigüedad, más todas las otras instituciones que son vacaciones, alinándolo a proporcionar, depende el mes, hasta los días trabajados por la trabajadora, los aportes que le deben. O sea, sí hay una ley protectora y en este momento de pandemia, como es una trabajadora registrada también, tiene doble indemnización. Por lo cual, ese empleador no puede pagarle un año solamente por antigüedad. Por supuesto que está totalmente amparada. Que se dirija a la delegación de Paraná, que nosotros tenemos ahí, y que están los abogados asesorando y seguramente van a tener que mandar una carta documento al empleador para requerirle lo que realmente le corresponde. Juana, una cosita. ¿Vuelven a atender ahora en calle San Martín, en Paraná? ¿Ya van a abrir? Sí, señor, a partir del día lunes. Ah, la semana que viene. Ahora vamos a poner el teléfono... Sí, la semana que viene. Ahora vamos a poner el teléfono en pantalla de Paraná. Sí, lo están pidiendo, Nico. Y el dato que quería graficar, digamos, respecto a estos casos, ¿cuándo hay aumento? Me están preguntando eso también. Mire, sí, bueno, la realidad es que el Poder Ejecutivo ha suspendido el tema de las paritarias. Y esto no es una cuestión de que nosotras no queremos que no haya paritarias, que el sindicato no está luchando por el tema de las paritarias. El gran problema es, como ustedes dijeron, hay 20.000 trabajadoras despedidas. El planteo que nos hace el Poder Ejecutivo es, si ustedes quieren paritarias, si ustedes quieren pedir paritarias, ¿cuántas trabajadoras más van a estar despedidas? Ese es el gran problema que hay. Porque lo que quieren es tratar de que en esta pandemia se siga manteniendo el tema laboral para las trabajadoras de casas particulares. Hoy muchos empleadores, como bien dijeron ustedes, están en una situación de crisis que no pueden pagar, hay un porcentaje que no puede pagar, y es verdad eso también, como los monotributistas o los autónomos que tienen un ingreso en su hogar, y obviamente no pueden seguir manteniendo la trabajadora de casas particulares. Pero más allá de todo esto, está hoy suspendido las paritarias para todas las actividades, no solamente para la del trabajo doméstico. Sí, 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 sí.